Este tema lo grabamos ayer, lo grabamos ayer este tema con el Fede Zaymandi también en el contrabajo. Si tus ojos no me esperan cuando cruce yo el desierto ardiente Espero que sepa siempre que el pecado ya no es suficiente Y además de todo esto quiero que sepa que estoy perdido La soledad que hoy tengo necesita que esté conmigo ¡Suscríbete al canal! Todo el cemento me cubre desde los pies hasta la cabeza Quiero que una tenue lumbre ilumine ya esta tristeza Y disculpe señorita si yo no estoy importunando Es que creo no es en vano que mi voz ahora esté cantando ¡Buenas! Enrico Barbici, Maru Chamela, Mariano Vélez en vivo en nuestra música Y esta noche a partir de las 10 de la noche en vivo en La La Acoustic Bar Ahí en Marcelo T. de Alvear 837 Gracias por venir chicas Gracias por venir chicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!